En este épico video vamos a hablar sobre todos los niveles de poder de Huggy Wuggy. En esta actualización observarás nuevos poderes y transformaciones jamás vistas de este personaje. Sin nada más que decir, es tiempo de empezar. Comenzamos por Huggy Wuggy, chiquito, siendo posiblemente el juguete más popular de toda la empresa Playtime. Acá lo vemos en su forma más pequeña y sin vida propia, por lo que no es capaz de moverse y tener nulas fuerzas. Acá recién vemos a Huggy Wuggy pequeño, pero con vida propia, producto de los experimentos de la empresa. Él al inicio sería bastante amable y hasta alegre. Mientras Huggy Wuggy crecía, en un inicio él adoptaba un comportamiento como mascota y hasta veces como animal salvaje. Los científicos de Playtime le enseñarían a pararse en sus dos pies, generando así un Huggy Wuggy chiquito, pero humanoide. Este sería un gran paso para su crecimiento. A Huggy Wuggy se le daban diversas tareas para que se distrajera. Con el pasar del tiempo, él iría a la escuela de la fábrica de juguetes, aunque esta escuela solo era uno de los tantos experimentos de la empresa Playtime. Vemos a Huggy Wuggy en plena adolescencia. Él tendría los problemas comunes de esa edad y se le caracterizaría por su rebeldía malévola. Al pasar el tiempo, él tendría una forma alegre en ciertos momentos. Este ya es un Huggy Wuggy adulto, con su icónica sonrisa en el juego. Acá lo vemos en su forma malévola y destructora. Como recordamos, él es el antagonista principal del capítulo 1 del juego Poppy Playtime, persiguiendo a T-Player hasta que al final es derrotado al caer en un abismo. En dicho abismo, él quedaría seriamente dañado. Para poder sobrevivir, él sería afectado por una extraña corrupción. Esta corrupción le ayudaría a recuperarse de cierta manera. Huggy Wuggy perdería gran parte de su cordura y hasta revelaría ser un ente más malvado que antes. Huggy Wuggy aprendería a dominar esta forma y así elevar sus poderes. Él se quedaría viviendo en la parte del abismo de la fábrica por mucho tiempo. Acá aprendería varias cosas mientras se adaptaba a su nueva forma. Él se alimentaba de pequeños juguetes que caían en el abismo, lo que le otorgaba un gran plus de poder, ya que los absorbía. Huggy Wuggy decidiría subir a la superficie de la fábrica cuando ya aprendería a dominar su poder corrupto. Mientras subía, su cuerpo se adaptaba más y más a su nueva forma. Huggy Wuggy despierta su forma de demonio y se vuelve a encontrar con Teplayer. Ellos dos tienen una lucha intensa y, sorpresivamente, este Huggy Wuggy demoníaco ganaría. Huggy Wuggy, al completar su venganza, caería más en fuerzas demoníacas. Se dice que su misma alma siniestra empezaría a llamar más almas negativas, otorgándole mucho más poder, pero a un costo sumamente peligroso. Así es como despierta su fase de monstruo. Este poder le permite a Huggy Wuggy romper las paredes de la fábrica con facilidad, encontrando a Teplayer varias veces y derrotándolo una y otra vez. Huggy Wuggy seguiría evolucionando, mientras que Teplayer, en vez de pelear con él, simplemente lo evitaba y hasta huía de él. Huggy Wuggy centra sus energías en su propia alma y vuelve a su forma anterior, pero conservando todas sus fuerzas acumuladas. Así es como adquiere este nuevo aspecto de color. Debido a que su cuerpo tenía varias almas, él tendría muchas personalidades. Una de ellas sería un brujo escalofriante con poderes del tercer ojo. Al entrenar todas sus almas al mismo tiempo, Huggy Wuggy despierta una forma muy aterradora. Él se convertiría en una araña gigante. Con estos poderes, casi aniquilaría a todos los juguetes de la empresa. Huggy Wuggy, al adaptarse a su forma, vuelve a su clásico pelaje. Pero teniendo un más tamaño y poder, juguetes como Mommy Long Legs y el prototipo o Experimento 1006 evitaban toparse con él. Huggy Wuggy seguiría mutando. Él vuelve más y más a su forma anterior, que además de recuperar su tamaño, aunque perdiendo mucho de sus poderes. Huggy Wuggy, al no tener a nadie que lo enfrente, él no entrenaría muy seguido. Aunque sus poderes se elevaran un poco, él se aburriría de rondar la fábrica en soledad. Así que él pierde gran parte de su poder, pero conservando algo, su aspecto de araña Spider. En este tiempo, él se vuelve a encontrar con The Player y ambos tienen una icónica persecución. Huggy Wuggy se emociona tanto que comienza a despertar algo de sus poderes guardados. Huggy Wuggy se emociona aún más cuando descubre que The Player sería mucho más poderoso que antes. Esto obliga a Huggy Wuggy a seguir evolucionando más y más, teniendo más brazos y estando más musculado. Huggy Wuggy llega a la cúspide de su evolución con esta forma. Él batallaría épicamente con The Player, pero sorprendentemente, The Player, con sus múltiples manos, logra derrotar a este Huggy Wuggy, haciéndole volver a caer al abismo de la fábrica. Al volver al abismo, Huggy Wuggy quedaría muy dañado psicológicamente. Todas las almas que tenía en su cuerpo se irían de su ser. Huggy Wuggy volvería a empezar desde cero en el abismo de la fábrica abandonada. Al recordar que The Player estaba usando el Grab Pack con las manos, él decide buscarse uno de estos. Así es como obtiene un enorme plus de poder, debido a que el cuerpo humanoide de Huggy Wuggy sería perfecto para esta clase de arma. Huggy Wuggy absorbe todo el poder del Grab Pack, lo que ocasiona que su cuerpo tenga los mismos poderes que estos, ahora pudiendo estirarse y teniendo más poder físico. Con estas fuerzas, él fácilmente llega a un estado de maldad jamás vista, pareciéndose a un demonio muy aterrador. Se dice que él se transformaría en este ser debido a que contactaría con un ente demoníaco de otra dimensión mediante el poder del Grab Pack. En esta parte, hasta tendría unas enormes alas, lo que le permitiría volar. Huggy Wuggy llega a un descontrol en sus poderes y andaría bastante alborotado por la fábrica. The Player solo huiría de él cuando lo encontraba. Huggy Wuggy, al volver a su habitación especial, donde estaba por primera vez en el juego, él cae en una nostalgia tan enorme que su cuerpo se quedaría inmóvil y obteniendo su forma dorada. The Player, al verlo en este estado, solo lo recogería como premio del juego. Con el pasar del tiempo, Huggy Wuggy dejaría de estar inmóvil, pero habría perdido bastante de sus fuerzas y hasta teniendo una forma muy amorfa. Él pasó por mucho tiempo convertido en un Among Us, mientras recuperaba su forma humanoide. Al parecer estar inmóvil por mucho tiempo, habría afectado a nivel celular su cuerpo de felpo orgánico. Huggy Wuggy, al intentar recuperar su forma humanoide, él perdería todo su pelo y obtendría una transformación extraña en forma de T-Pose. Después, pasaría a tomar forma de un Huggy Wuggy con dos cabezas. Posiblemente tendría este aspecto, ya que en su interior volvería a tener más de una alma siniestra. Acá es cuando Huggy Wuggy entrenaría su cuerpo físicamente, volviendo a tener una sola cabeza y además de despertando un aspecto musculoso. Los músculos de Huggy Wuggy tomarían forma y su fuerza acumulada de antes, mezclado con sus nuevos músculos, ocasionarían un nuevo poder sumamente destructivo en la fábrica abandonada. Su fuerza y poder seguiría creciendo y por mucho tiempo, este sería su transformación más poderosa. Huggy Wuggy seguiría entrenando tan fuertemente que sus músculos llegarían a la máxima potencia. Lastimosamente, esta potencia haría que su cuerpo de felpa se destruyera, pero en vez de caer derrotado, él tomaría una forma humana. Así que por mucho tiempo, él andaría con forma de humano. The Player, al inicio, pensaría que era un ex trabajador de la fábrica abandonada, y ambos se caerían bastante bien. Pero al final, Huggy Wuggy lo traicionaría y lanzaría a The Player al abismo de la fábrica. Poco tiempo después, Huggy Wuggy vuelve a tener su forma de monstruo de felpa. Debido a que aparentemente, The Player habría sido derrotado para siempre, Huggy Wuggy andaría celebrando por toda la fábrica, junto a los demás juguetes. Todo cambiaría cuando The Player volvería, pero esta vez con una de sus formas más poderosas que él tendría. The Player volvería a enfrentar a Huggy Wuggy. Huggy Wuggy cae en desesperación y absorbe varias almas de otros juguetes, haciendo que le crezcan varias cabezas en su cuerpo. Al seguir absorbiendo más y más almas, él terminaría con más cabezas por todo su cuerpo. A pesar de que él habría aumentado sus fuerzas, pensar con varias cabezas sería un dolor total para su mentalidad. Acá es cuando The Player aprovecha esto y derrota a Huggy Wuggy para siempre. Huggy Wuggy va al cielo de juguetes y obtiene su forma de ángel. Él, mediante buenas acciones en el paraíso, obtiene una nueva vida para reencarnar. Cuando vuelve a reencarnar, él decide revivir en la fábrica de juguetes abandonada. Pero esta vez su cuerpo sería de color verde, estaría algo dañado y sería algo torpe. A pesar de tener un poder abismal, él no manejaría muy bien este cuerpo. Mediante su inteligencia obtenida en el cielo, él mismo lucha con su cuerpo y se construye máquinas para poder trasladarse. Él iría atrás The Player para vengarse por enésima vez. El tiempo pasaba y cuando su cuerpo al fin se adaptaría a su alma retornada del cielo, él caería en una leve corrupción extraña. Él pasaría muchos años con esta forma y además sin poder encontrarse con The Player. Al pasar las décadas, él hasta tendría el tiempo de estudiar y convertirse en todo un científico de la fábrica de juguetes, acaso cuando él mismo se haría experimentos en su propio cuerpo. Jugigugi pasó por 100 años convertido en monstruo en esta fábrica abandonada. En todo este tiempo, él jamás encontraría a The Player ni en ningún juguete conocido con anterioridad. Jugigugi un día encuentra al experimento 1006 por el suelo y se fusiona con él. El experimento 1006, que era un robot, le explicaría que habría pasado casi 500 años desde que él habría desaparecido y que ahora mismo tanto The Player como los demás juguetes ya no existirían. Así que Jugigugi sería el último juguete sobreviviente que quedaría en esta fábrica. Estos fueron todos los niveles de poder de Jugigugi, desde su forma más débil hasta su forma más poderosa. Si te agradó el video, recuerda que puedes suscribirte, dejar tu pulgar arriba, comentar si te gustó o no. Y si quieres apoyar con más, vuélvete miembro del canal honorario para apoyarnos con algo más. Sin nada más que decir, les agradezco por ver este video. Ahora me tengo que despedir. Adiós para siempre. Bye.